Hola, soy Rey, aquí estoy con FIFA Manager 23 y el Helsinki, partido ante el Inter Turco, partido clave en nuestra liga, posiblemente el máximo rival que va segundo que ha cedido. En la última jornada nosotros empatamos, así que tampoco estamos muy allá. Y, bueno, vamos a por este partido, en estos momentos en los que el calendario tenemos tan apretado. Y venimos de ganar 1-0, 0-1 al luto, oh, Dogoret. Nosotros nos hemos adelantado ahí en la eliminatoria, y es importante, como digo, también empate en liga. Que con la derretada del Inter Turco, pues nos hemos puesto líder. Entonces, sí, un punto por encima solo del Inter Turco, del Selinaj Yohen y del Haka. Todo muy apretadito, obviamente, a estas alturas, pero nos cuesta hacer goles, o tres, un gol en contra. Y un partido, a ver, pues eso, un poco feo, con los porteros como principales hombres. Nos dieron un gol nada más empezar, y, bueno, Guacari consiguió empatar, pero no le vamos a hacer más. Pues eso, muy igualado y que no conseguimos dominar realmente. Y ese punto, bueno, pues ahora de cuánto nos vale, pero veremos más adelante. Y el partido del Dogoret. 0-1, 41 minutos, con un pequeño cambio en el dibujo, que ahora veremos porque lo vamos a mantener. Vamos ahora con dos puntas, los extremos los bajamos, con centrocampistas. Y, bueno, vamos a ver cómo nos funciona. Tengo que ver esa posición todavía del centrocampista. Bueno, nos sorprendió. No fue un rival que nos pusiera muy aprietos. Y un buen partido que conseguimos ganar con segundo de Nijman. Y manteniendo la puerta 0, con un Hazard que está en un nivel muy, muy alto. Bueno, como digo, cambio de dibujo. Bajamos los extremos, podrán centrocampistas, podrán ayudar un poquito más en defensa. Quitamos un centrocampista y ponemos dos puntas. Viene provocado por una nueva lesión de Tanaka. No es grave, de hecho sí, será en breve, pero segunda. Ya es un jugador de 34 años, que ya no parece que vaya a dar mucho más. Y quizá pongamos ahí más habitualmente a Gatema, que va a descansar hoy. Y bueno, vamos a ver un poco cómo nos funciona. Y ya una vez que está grabando, normalmente en forma, bueno, normalmente en forma no. Recuperado la lesión, pues vamos a darle más uso. Aunque con dos puntas tener solo tres tampoco es lo más adecuado. Bueno, tenemos a Hazard en un momento brutal. Que nos está salvando puntos. En defensa voy a jugar a Hotskons en el centro, con Tecno y Raitala. Sin jugar muy bien, puede que pongamos ahora a Huri. Deberíamos poner ahora a Huri. Quizá... O sea, está claro. Es que Hotskons tendrá que jugar. Tenemos luego a Toibo, que ahora va a descansar para el partido de vuelta, que estamos reservando en partido clave. Y luego ya no tenemos más que a Halmyn. Halmyn no. Halmyn es el que estamos usando como opción de mediocentro. Es el que puede jugar en esa posición. Lo estamos usando ahí mucho. Bueno, si todos los partidos están jugando, lo baja ahí. Y claro, mientras siga Moren. Que todavía le queda muchísimo para recuperarse. No tenemos doblada la posición de defensa. O sea, la Huri sí entraría por Raitala. Toibo y por Hotskons, pero... O por Hotskons, y Hotskons quizá por... Tendré que ver si juega ahí o no. Tantes dudas, ¿no? Cerhoi... Eostika en bandas. Bananen... Martic... Saranes que jugarán a punta. Alucinan y Radulobit. Debo la careja teman descansar un poco. Metemos a Risky Saks, que es la que no estamos contando con ellos. Ulliot ahí. Y bueno, por descansos para Halmy. Soy Gibron y también nos hacemos hacer descansar. Leicom también. Entonces, muy bueno. Murillo que se ha recuperado. Pero está en baja forma y... Y a ver si le podemos dar uso ahí. Un Terholl, chaval, que no termina de explotar así que quizá... Bueno, estamos ahí con ese ojeo. De momento... Pues no estamos encontrando nada. Hemos ojeado uno, que podría ser una buena opción, pero... Tiene regate y no me convence. Voy a intentar poner esa defensa... D4. Y en ese caso... Habría que ver, quizá, jugar con punta. Cambia bastante. Volver a los extremos, seguramente. O quitar el media punta. Que quizá pueda ser la opción, ¿no? Jugar con Radulobit y un media punta y un media punta como... Hacíamos con el... Con el Sefil. O sea, toda esta parte central igual. Bueno, realmente sería usar la táctica. De... Realmente sería usar la táctica. El Sefil. Quizá. Pero bueno, veremos. Así que nada, vamos al partido. No estamos jugando nada bien. Y eso se está notando, pero... Tenemos que ir sacando puntos. Y luego... Pues eso. Esa ventaja que tenemos... Corda con el Good Dogore. A ver si somos capaces de... Colarnos en... En la liguilla... De la conference. No está mal ya... O sea, y luego... ...lo está mal ya... No es más. No se queda más. No es más. Pues eso. No. No es más. no lo debo de Radulovic vamos a ver le acostará lógicamente estamos teniendo que rotar muchísimo muchísimo en este arranque y este sistema además castiga muchísimo a los hombres de bando que van a llegar arriba y llega más abajo si se sale el portero no termina de convencer bastantes es un equipo con una medida bastante alta tenemos que ir rejuveneciendo ahí está Radulovic roja si intenta pase no o Lusania se va la unca se va amarilla llegando tarde ventaja ahí vamos a llegar a Radulovic vuelve a devolver a Terno segundo línea de cerrar es que nada raro es mal mal el pase ya está muy directo hacia banda pero se me va quita cosa de momento en estos catorce minutos bueno la jugada de saque de banda es bastante surrealista está la que de saque largo muy bien para un jugador que se desmarque pero ahí se liaron entre Martic y Sóstica ahí va Cabalga no digo castiga mucho este sistema sobre de banda porque llega la prima con la presión se ha dormido ahí como ha llegado segundo palo Radulovic fula de cabeza el debutante con la presión con la presión que encuentra Blusania bastante fácil bueno para Radulovic fuera de juego bueno también un poquito está montando demostrando el Inter Turcu vaya error estamos insistiendo por banda derecha aunque se equivoca y podríamos pillar un poco contundente Ockonsen ataca en el segundo palo y libramos la misma jugada de antes donde viví la amarilla ha podido ver la segunda amarilla ya no estamos saliendo pelante no estamos sufriendo expulsiones están dando a pero pero bastante raro que controla filtra no puede llegar es un pieza clave puede venir mejor en cuanto a encontraron delantero que nos está costando bastante llegaba con ventaja y Ockonsen y la amarilla y la amarilla en una falta peligrosa que nos puede venir bien saca la falta y a jugar ojo de balón no llega están fuera de juego demasiadas infracciones fuera de juego vamos precipitándonos mucho con los muchos pases unos minutos de Radulovic pero que no termina voy a arrancar mi denteno pero se van afuera van con dureza se libra del amarillo fue un buen pase vamos a esperar un poquito de momento bueno poquitas ocasiones en el partido en el mundo 40 estamos llegando a partir de nuestro terreno en el mundo muy pocos goles sacándole el máximo rendimiento al goles correcta la vez que termina bastante mal la jugada no se va a conseguir llegar esta vez sigue insistiendo o sea Ráenz a lo largo también la falta de de cohesión entre los jugadores posicionamientos partido muy muy malo el espectáculo bastante pobre que estamos a un presidente como vemos jugador en banda castigado no tanto no estica pero bueno terreno yo creo que se ha llevado un palo yo creo que no se ha llevado un palo bastante fuerte y vamos a animar aquí algunos vamos a bajar un poco a hot concern tema entradas y bueno vamos a por la segunda parte si se abre un poquito el partido se equivoca Teno que se la ha llevado pero ahora regala y sigue muy desacertado Interturco el saque largo esta vez bien bien que se pesquita espacia ahí nos conseguen tiene que volver a salir ahí hubo una patada que tal de la ventaja llegamos de una falta y una tarjeta pero Rarenz bien esperada Teno que sigue le cuesta controlar el balón para duro y se posiciona bien un disparo que se va a fumar ajustando cositas delantero obviamente va a acabar cansado y tiene ritmo que se duerme ahora se intenta cerrar estamos dejando demasiadas opciones balón al abrino demasiado fácil ahí fieta el turco eso se va a ir fuera cambiando el ritmo en el interturco y se veía bien rondele esto bueno vamos a ver cómo reaccionamos porque estamos abajo y no hemos hecho nada en todo el par es que está haciendo más malas aquí hay que en una situación todos de valoración bueno tenemos que refrescar a Bogacario que son nos van a jugar por mal que vayan las cosas se van a dejar temas también y si acaso sacaremos a Sacksella que no me convence nada seguramente aunque Bullyebate tampoco me convence nada por cerrar es venga hacemos los cambios ya tenemos que tener esa contundencia que nos falta estamos dejando que vuelva a centrar y Hazard atrapa es que se juega bastante mal bastante bastante mal líneas muy separadas ya sabe quién defender en ataque muy directos madre mía de jugada ya nos hemos complicado la historia vamos a jugar vamos a jugar Ravlovich incluso en velocidad que me ha llevado precipita un poquito pero cuando le he llegado a Bogacario que se la quitan bastante fácil me cuesta robar un balón empezó el primero o segundo partido no ha vuelto a aparecer no ha vuelto a aparecer nada me están perdonando 0-2 y ahí a Bogacario que me aparece Uy, elba divertísimo bueno posición correcta Bogacario controla me voy a bajar el sobrado el sobrado ahí cerrar que ha caído en banda es un balón que no va a llegar resquí aquí podemos caer muchas posiciones puede haber otra vez enfado de la directiva queda suelto si van haciendo daño por banda c f c c c c y 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 Blandito, blandito, porque no estamos contando con él y se nota. Robit, le va a mostrar cositas. Un robo y otro buen balón de... Robita, hostica, pero no están de los delanteros que tienen que llegar. Llegar ahí Agubakari, controla. Buena posición y el gol. Da los 90 minutos. Agubakari empata. Para evitar la derrota. Parece que se la come un poco el portero. Eso es que ha entrado. Y podemos salvar el partido. Y la última jugada, no puede ser accionado ni nadie, pero es lo que hay ahora mismo. O sea, que podemos centrarnos. Tío, muy flojo por ambos equipos. Perdemos el liderato. Que cae en manos ahora del hack. Estábamos en orden desde el principio y no permitíamos mucho. El ecualizador de Agubakari fue genial, aún así deberíamos haber ganado. Dos goles a Agubakari, dos goles a Luzania. Y en rendimiento solo Hazard. Agubakari, Teno, Halme, Whisky, Arahuri. Y bueno, esas lesiones que nos sigamos recuperando por personal que nos vendrá bien. Bueno, el Terho que sufre lesión, nos ofrece, aunque enseguida se le recupere. Y tenemos nueva oferta de patrocinador. Bueno, tenemos un banco de patrocinador de oro. Tenemos estos dos. El de dos años. Aparte ofrece un poquito más. Intentamos bajar un año. Conseguimos. Con eso no vale. Vaya. Afirmamos. Son 2.320.000 ingresos de patrocinadores. Bueno, aquí pongo un Tudor físicamente cansado. Pero poquito a poco intentando encontrar el punto. Realmente esta primera temporada va a ser complicada. Pero tenemos un partido clave ante el LUT de Goren. Así que bueno. Vamos a ir. Y FK. O ya intentaremos ir un poquito más. Más holgados. Ahora estamos. Con muchos partidos. Por el arranque este. De temporada de competiciones europeas. Y bueno. Vamos a ir poco a poco. Y luego pues eso. Viendo. Qué voy a hacer con el equipo. Los que acaban contrato. Pues a muerte no habrá que verlo. Cuando vuelva. Marroquín no me está convenciendo mucho. Pero es uno de los jugadores jóvenes. Martek también le cuesta bastante. Hazard es cedido. Así que. Eso también hay que ver. Hazard. Dígame. Abubakari. Buljeva. Es un cedido. Mira de los que tenemos. Pues está jugando. Jakob Thunberg. Es bastante flojito. Este lateral derecho. No lo pondría muy bien. Por cierto. No lo podemos recuperar. Ya está jugando a buen nivel. Tenemos un portero también. Defensa de los porteros. Que esto de momento no. Tienen visos de jugar. Eso hay que verlo bien. Para ver un poco. Los jugadores más jóvenes. Son los que tenemos que apostar por ellos. Ya sabemos que Abubakari. Estos se van. Y bueno. Serían Osquitán. Halme. Y Ligman también. Los cuatro que. Eso se acaban. Contra el juego. Son Martek y Moren. Son los que realmente. Son juegos del equipo. Y tenemos que ver si van a seguir. Pero bueno. Así que nada. Vamos a. A ver el partido de Abubakari. Y a ver si somos capaces de entrar en la fase final de Europa. El ambiente ha mejorado. Y bueno. Más o menos todo. Va siendo un poquito mejor. Así que nada. Lo dejamos aquí. Les pido. Hasta luego.